e bienvenido o bienvenidas no runner vamos a hacer la misión el encargo pescador gafe hay que recoger el chevrolet de allí y llevarlo aquí a la casa del pescador la misión se activa ahí pero ya lo tengo activada la idea que tengo es venir por aquí con el camión tirarme por aquí hacia abajo pillar el coche y luego subir con él por el mismo camino de vuelta y entregarlo aquí venga vámonos para allá vamos a pasar el tiempo para la sala de día y vámonos al primer punto de control el remolque lo vamos a vender para recuperar esos 3800 dólares y además lo usaré para recargar combustible a tope a llenar a tope el camión creo que aquí tengo que dar la vuelta no vamos a ver si hay que ir para allá a ver porque claro el remolque está al revés no entonces primero tengo que engancharlo vamos a dar la vuelta por aquí a la izquierda por aquí por fuera vamos a dar la vuelta ya a ver detener motor repostar bueno prácticamente lleno vamos a vender el remolque a espérate que no me va a dejar vender el remolque porque para vender el remolque tendría que tener el coche así que nada el remolque lo vamos a dejar aquí y cuando pase por aquí con el coche explorador entonces lo venderé porque para poder vender un remolque lo tienes que acoplar como remolque este ni siquiera me salía en la lista vamos a ver otra cosa a ver tenemos la misión pescador gafé que es la que vamos a hacer ahora la vamos a intentar hacer luego tenemos evento trágico que hay que pillarla ahí ahora cuando traiga el coche pillaré la ah mira ya tenemos los barriles ya me salen ahí los barriles vale bueno pues me va a venir bien tener la grúa y luego la de cimiento sólido una vez que entregue los barriles ahí mismo podemos elegir esa última que será eso será en tres capítulos distintos a ver yo creo que la mejor forma es venir por aquí no tal y como tenía señalado venir por aquí por este camino de arriba porque por aquí no se puede cruzar ya lo comprobé aquí habría que bajar y ahí pillar el coche y luego volver a seguir vamos a hacer primero esa parte luego ya veremos seguramente hay otros caminos para llegar ahí pero yo en este caso prefiero elegir este camino que es el más corto yo creo que se puede hacer es difícil no lo sé ahora veré como es de difícil tirarme por ahí montaña abajo ahí que me están pidiendo que entregar el coche ahí es donde hay que entregar el coche hay que rescatar el coche y entregarlo aquí ahora que era el desvío no yo creo recordar que aquí había también alguna misión pero todavía no la tengo activada y claro también puede ser alguna misión de algún contrato de la campaña principal de todas formas cuando termine estos tres encargos que me quedan daré un repaso para ver que no me queda ninguno haré las tres competiciones luego probablemente iremos a alaska a buscar mejoras con las cadenas con el coche explorador con cadenas y ya después de eso haré los contratos lo podría hacer antes de ir a alaska pero bueno no tengo prisa por hacerlos también depende un poco de las necesidades que tengas de dinero y todo eso seguramente usaremos el camión p 12 para alguno de los contratos bueno a ver por dónde bajamos yo me tengo marcado aquí la bajada por este ladera que parece ahí parece que tiene menos inclinación pero eso hay que ir viendo in situ no por ejemplo por aquí por mi izquierda pero claro está esta bajada de mi izquierda es para bajar ahí oye pues quizás sería mejor bajar por aquí voy a voy a asomarme allí delante y si no lo veo claro bajaremos por aquí y rodearemos toda la orilla bueno yo creo que se puede bajar pero vamos a quitar la atracción vamos a bajar con marcha con súper corta y frenando si hace falta y enganchando el cabestrante no conviene ir con prisa en esta bajada es mejor bajar derecho yo creo y luego ya girar a la derecha no cuando el terreno esté ya más derecho por aquí bueno yo creo que bien por ahora bien ahora hay que hacer la subida con el coche enganchado en el coche está allí vamos a entrar ahí y marcha atrás no sé este cuadrado para que está aquí supongo que el cuadrado es donde se pilla el encargo no lo sé bueno marcha atrás vamos a activar ya la atracción para la subida así que habrá que subir con la atracción activada y creo que sí que vamos a subir por el mismo sitio por donde bajó pero de mano acoplar cabestrante no llega pero aquí sí vale pues ya está vamos a tirar del coche primero con el motor también con el cabestrante no sé si conviene darle la vuelta al coche yo creo que da un poco igual que me lo puedo llevar a sí mismo vamos a llevarlo más o menos a esa distancia tampoco conviene que esté pegado pegado al camión mejor dejar unos metros de margen vamos a subir por la montaña yo creo que por aquí mismo ya se puede subir a ver que no tira vale yo creo a ver porque ahora hay que hacer vamos a ir hasta ahí luego hasta aquí bueno pues en caso de que no tenga ningún problema va a ser más fácil de lo que yo pensaba hay que hacerlo con cuidado tiene posibilidad de volcar pero si lo haces bien no es tan difícil como yo pensaba vale pues ya es todo por camino de tierra lo bueno de esta zona donde voy a entregar ahora el coche y por ahí al lado de la presa es que tengo la tienda de remolque eso significa que tengo gasolina ilimitada porque puedo comprar un remolque de combustible grande para camiones repostar y venderlo otra vez ahí hay que bajar para alguna cosa pero creo que son contratos de la campaña principal tengo un montón de remolque y algún material allí tirado en el taller en el suelo que intentaré aprovechar para muchos para algunos de los contratos aquí habrá que activar el bloqueo vamos a activar el bloqueo bueno pues ahora sí esta misión ya la tenemos hecha prácticamente la entrega es aquí misión completada pescador gafe el pescador que se ha dejado el camión por allí ya lo he rescatado yo y podemos hacer la siguiente el encargo evento trágico antes si este conviene hacerlo antes bueno en cualquier caso vamos a dejar el capítulo aquí recargaré combustible antes de hacer la próxima misión así que nada espero que te haya gustado el capítulo y te espero en el siguiente venga chao un saludo